La enfermera virtual complementa y refuerza la atención presencial. Es una herramienta de trabajo para intervenciones grupales, como ahora veremos, con un grupo de personas con diabetes. El enfermero se prepara al taller prescribiendo al grupo el tutorial de la diabetes días antes de iniciar el taller grupal. Os mostraremos paso a paso cómo hacerlo. Clicando sobre el bloque Problemas de salud y sobre enfermedades, trastornos, accediremos a la ficha Diabetes. Clicando en Diabetes, aparecerán en la pantalla los consejos de la enfermera específicos a las necesidades de salud de estas personas. A la derecha, en los tutoriales, encontraréis el material a prescribir al grupo. Pasando el ratón por el símbolo Compartir, se abrirá un cuadro con las diferentes posibilidades. Podéis enviarlo por correo electrónico o a través de las redes sociales. La enfermera virtual refuerza y da continuidad a la intervención enfermera. El enfermero sigue el esquema del tutorial para explicar el contenido a trabajar. El usuario puede consultar a la enfermera virtual de manera individual y tranquilamente desde su casa y resolver dudas sobre su salud. ¿Y qué es el glucagó? En el apartado de noticias relacionadas que tenéis aquí, podéis consultar las noticias de la Asociación Catalana de Diabetes y otras. Es una herramienta tanto para la prevención como para la promoción de la salud. El enfermero muestra el apartado de noticias. Clicando sobre el bloque Problemas de Salud y sobre Enfermedades, Transtornos y Accediendo a Diabetes, a la derecha encontraremos el apartado Noticias, donde podemos consultar o aportar noticias específicas sobre la salud de las personas con diabetes. Por ejemplo, informaciones de la Asociación de Diabéticos de Cataluña. Prescribe consejos de salud. Prescribe enfermera virtual. Gracias por ver el video.